Hola a todos, bueno el vídeo de hoy como veis es un maquillaje simulando madera llevo pues prótesis en la nariz, en el ceño, los fómulos, la barbilla que no me ha quedado muy bien y se me despega ahora lo veréis tenía muchas ganas de hacer un muñeco de madera, un hombre de madera, un maquillaje de madera en general, madera desde que vi la serie Once Upon a Time y sale Pinocho pues a mi me dieron muchas ganas de recrearlo en plan maquillaje no fiel ni nada de eso, sino hacer un poco así mi versión y esto es lo que ha salido así que sin más, os dejo con el vídeo y espero que os guste bueno lo primero que voy a hacer es aplicar mastic, el pegamento cosmético y algodón, algodón, donde lo he puesto, aquí lo que tengo son discos porque no me he encontrado el algodón así que voy a utilizar discos estos son del Carrefour pues voy a aplicarlo para crear una base para que después agarre mejor la carne artificial y lo voy a poner en aquellas zonas donde me voy a poner digamos un poco prótesis con carne artificial voy por partes, lo activo con el dedo hasta que queda pegajoso que no sé si suena pero se va quedando ahí como el dedo pegado abro un disco a la mitad y estas hebras son las que quiero que se me vayan quedando pegadas donde vaya poniendo el pegamento es precioso también podéis cantar let it snow o hazme un muñeco de nieve mientras hacéis este tipo de trabajitos normal bueno ahora voy a utilizar la carne artificial del mogún y voy a ir cogiendo trocitos estoy guapísima estoy vestida que conste que llevo un top parece que estoy aquí mujer barbuda desnuda pues no voy a ir cogiendo trocitos de la carne artificial y voy a ir modelando pues el ceño las cejas la nariz y la barbilla os pongo musiquita mientras y así no me lío tanto y pongo el ventilador que hace mucho calor se moverá el fondo así chau 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 Gracias por ver el video. Llegados a este punto, antes de seguir bajando por el modelado y antes de empezar con el maquillaje para que se me vayan acostumbrando los ojos, paso a ponerme las lentillas y me voy a poner estas que son las de lobo, que la verdad es que las uso mucho pero son como muy versátiles y me van a dar ahí un poco ese rollo de madera amarilla o lo que sea. Gracias por ver el video. 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 Lo hubiese hecho así, con carne artificial y modelando con las manos. Bueno, una vez hecha la estructura voy a coger una crema, esta por ejemplo es de oliva de 10 ajas, de verdad la tengo por aquí, es una muestra. No me gesticuló mucho para que no se me mueva mucho la carne artificial, la barbilla me costaba mucho que se me pegue la verdad. Bueno, cojo la crema así un poquito con las manos, lo unto y lo que voy a hacer es ir alisando pues toda la carne artificial para que se quede lo más lisita posible para maquillarla ahora. Esto lo hago cuando ya he terminado porque si ahora intentase volver a poner carne artificial encima ya no se me pegaría por la crema. Entonces esto es una vez hemos acabado, hemos acabado de modelar, se entiende, creo que me explico y si no me preguntáis que no hay problema. Ahora voy a utilizar látex líquido y una esponja de látex y voy a sellar todo por encima y los bordes para que se quede más fijo. Nunca lleguéis al pelo porque si no se enreda el látex y luego hay que cortar, o sea no... Se queda seco y es imposible quitarlo del pelo así que nunca lleguéis al pelo. En este caso las cejas están tapadas con la carne así que no hay problema pero en lo que es el nacimiento mucho cuidado con esas cosas. El látex nos hace como una segunda capa de piel que lo que nos va a permitir es maquillar ahora encima de la carne artificial porque si no la carne es un producto graso y al no tener ningún tipo de textura no nos acepta el maquillaje. Doy una segunda capa con cuidadito y voy apoyando la esponja para que me vaya quedando un poco de textura y no me quede tan liso. Para que se termine de secar me doy con el secador con aire frío. Ahora voy a utilizar unos polvos tono piel, voy a utilizar estos de Pierre René, es el número 03. Bueno y ahora ya sí, vamos a pasar a maquillar, voy a pasar a maquillar. Voy a utilizar aquacolores de la marca Grimas principalmente y ya tengo aquí preparado un cuenco con agua para hacer las mezclas. Y los pinceles que os voy a utilizar para caracterización son de la marca Vendetta, los tengo de hace muchos años y la verdad es que me da muy bien. Bueno antes de nada lo que voy a hacer es marcar ciertas vetas en la carne ahora que ya está todo así como terminado para simular la madera. Con una espátula, bueno esta que tengo yo es de una tienda que se llama Tiranti, como suena. Está en Londres y es una tienda donde estamos, no lo veo, aquí. Es una tienda de herramientas así para modelar y estas cosas. Entonces lo que voy a hacer es marcar un poco como vetas para después en el maquillaje. Y abasto un poquito con el dedo. Más que rasgar mejor aprieto. Y se va quedando así. Una vez hecho esto voy a unificar el tono de la piel y no sé qué color es este. No tengo la pegatina. Pero bueno es de Grimas y es un color así como un color carne. La barbilla se me está despegando todo el rato. La pobre. Echame un poco de pegamento para ir dentro. Y voy a utilizar esta brocha de la Ucron Stage. Que es de Corporal. Y así pues abarco todo más rápido. Mojo, quito el exceso de agua. Y hago la mezcla. Si queréis que os haga un vídeo explicando solamente como se utiliza el aquacolor. Me lo decís en comentarios y os hago una demo un día. Y así lo veis en vez de cámara rápida con estos vídeos. ¡Gracias! 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 Con un pincel más pequeño voy a maquillar las zonas a las que no he llegado bien con la brocha grande. Ahora voy a coger un pincel de difuminar, el 217 de MAC. Aprovecho que lo tengo sucio. Y la Naked 2. Voy a hacer una mezcla de Naked 2 y Faint de estas dos sombras y lo que voy a hacer es ir contorneando un poquito el rostro. Lo que son las facciones que tengo ahora pues dando un poco de forma tanto por donde van a ir las vetas de madera. Parezco tonta. Pues como las vetas de madera como los pómulos y demás. Y lo hago con estas dos sombras. Lo hago súper suave porque si no se levanta toda la carne artificial. ¡Gracias! 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 Una vez hecha la estructura con sombra voy a utilizar el negro que es el 101 y el marrón que no sé cuál es. Porque no viene el color. A ver, Bibi. Estás ahí en venga. Y con un pincel biselado voy a ir remarcando todo un poco más. Estos son como las sombras pues ahora voy a ir marcando poco a poco las líneas. Primero con este que es bastante ancho y luego con este por ejemplo que es un poquito más pequeño. Primero el marrón y por último ya para los detalles el negro. ¡Gracias! 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 Bueno pues hasta aquí llegaría el maquillaje de hoy. Bueno como veis ha sido coger un poco idea de volver a aplicar prótesis que hacía muchos vídeos que no utilizaba nada de carne artificial. Entonces como veis el perfil sí que se nota un poco más, toda la zona del ceño, la nariz por supuesto y la barbilla, también los pómulos. Y bueno he querido hacer así un poco esta estructura ósea pues para, como decirlo, masculinizar un poco mis facciones, hacerlas un poco más duras y más robustas, así en plan, pues eso, sabiendo lo que iba a hacer después de todas las vetas de madera y demás pues para que se vea como un poco más fuerte todo. Ya habéis visto que los pasos han sido pues primero modelar como siempre, sellar todo bien con látex y polvo, si no tenéis látex pues directamente con polvo, si no tenéis carne artificial pues bueno esto para un rato podéis hacerlo con plastilina o algo así. Pero bueno necesitáis que se vea bien a la piel, yo estos son los productos que he utilizado y así os lo he contado, no sé si valen otras cosas o no, no sé dónde podéis conseguir estos productos por ejemplo en México porque yo vivo en España, no vivo en México, no sé cómo funcionan las cosas por allí. Os pongo México como ejemplo porque me preguntáis muchísimo cómo conseguir por ejemplo aquacolores allí, pero yo no lo sé, no he estado nunca allí. Entonces bueno, os dejaré un post con este maquillaje, con los productos que he utilizado y donde los he comprado yo, que básicamente todo esto lo encontráis en Madrid, en Burlesque. Pero bueno, os dejaré ahí algunas otras tiendas donde lo podéis encontrar o si encuentro algún enlace o lo que sea, pues os dejaré más información. Y bueno pues lo demás habéis visto que con sombras de ojos, bueno yo tiro siempre de la Naked Basics porque no sé, me parece súper versátil tanto para maquillajes de moda como para caracterización, al hacer los sombreados y demás siempre me ayuda mucho a dar volúmenes al rostro. Y por último pues bueno, los aquacolores, unificar todo el tono con un color carne y luego veis que básicamente con dos colores pues ya se puede ir haciendo toda la textura. Hoy me he pintado un poco el pelo y todo para que se quede todo como más integrado. Y no sé qué más contaros, quería hablar un poco para que me vieses un poco con el maquillaje en movimiento. La barbilla no se me ha pegado nada bien finalmente, está ahí que se me mueve de tanto hablar y eso. Pero bueno, en definitiva espero que os haya gustado el maquillaje de este día 25, ya veremos qué se me ocurre para el siguiente. Igual que hoy he hecho madera, la verdad es que me apetece hacer también uno en plan roca, en plan tasca de piedra, tasca de madera, esas cosas. Si de todas formas tenéis alguna petición o algo que os apetezca y que creáis que puedo hacer, no, yo no hago cosas así súper, o sea, que no soy la leche, quiero decir algo que sea facilito por favor. Pues me lo dejáis en comentarios, me mandáis un mail, que tenéis mi mail en la caja de información o lo que queráis. Y nada más, que espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. No puedo sonreír. No puedo sonreír.